Seguimos adelante amigos en Desayunos Informales, 8.34, 4 grados la temperatura actual y bueno, tenemos varios temas para avanzar en lo que tiene que ver con política y en particular con la coalición de gobierno, Paula. Sí, porque finalmente el presidente Luis Lacalle Pau reunió el viernes pasado a los integrantes de la coalición en Suárez y Reyes. La idea era, bueno, crear finalmente esta mesa de coordinación que ya había sido reclamada por distintos integrantes de la coalición. Bueno, para fortalecer un poco este relacionamiento entre el Poder Ejecutivo con los legisladores y otros dirigentes y se concentraron en cómo va a ser la defensa de la ley de urgente consideración para cuando se aprueben, en el caso de que se aprueben las firmas por parte de la Corte Electoral. Bueno, ¿cuáles van a ser las prioridades del Partido Colorado en este nuevo vínculo, en este nuevo formato de relacionamiento con el Poder Ejecutivo? De ese y otros temas vamos a hablar en este momento con el expresidente de la República y secretario general del Partido Colorado, Julio Mario Sanguinetti, a que ya le damos los buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿qué tal y cómo estamos? ¿Qué tal? Buen día. Bien, buen día. Acá desde casa, lo que es una maravilla, ¿no? En estas mañanas de 3, 4 grados es una benevolencia que nos visiten en casa. Bueno, me alegro entonces. Sanguinetti, para hablar un poquito de lo que fue esta reunión del viernes con el presidente y otros dirigentes, y cómo va a ser de ahora en más este vínculo, ¿cuál es la prioridad para ustedes? ¿Qué es lo que pretenden sacar como positivo de este nuevo relacionamiento? El relacionamiento ha existido todo este tiempo, la coalición ha funcionado, y eso es incuestionable. Se sacó el presupuesto, se sacó la LUC, se ha avanzado, digamos, en los terrenos necesarios. Ahora, estamos ya mirando hacia la pospandemia, es decir, que pasada esta prioridad que ha sido casi excluyente, tenemos que ir organizando las cosas para tener la mejor sintonía posible. Hoy, las prioridades que tenemos son, una, una rendición de cuenta, donde hay algunas postulaciones sociales muy importantes para nosotros como partido, porque el apoyo a los CAIF y el desarrollo de la primera infancia es un tema que habíamos planteado, que planteó el Partido Colorado en su tiempo, y que felizmente se ha elaborado esta respuesta, que es muy importante. Y, en segundo lugar, el tema de los asentamientos, que fue una propuesta del Presidente. Pero, en todo caso, estamos ante una rendición de cuentas que, como se ve, en lo que cambia es en la dirección social. Y eso, naturalmente, es una prioridad para nosotros que ratificamos y que defenderemos. El otro terreno es que, naturalmente, esto nos lleva ahora al debate sobre la ley de urgente consideración, al renovar el debate, porque el debate ya se dio en su tiempo y ahora se vuelve a dar, donde, naturalmente, hay muchos aspectos, la ley tiene muchas implicancias de diverso tipo. Las prioridades mayores, a nuestro juicio, están en seguridad ciudadana y en educación, que fueron dos de los capítulos esenciales de la ley de urgente consideración. Todos recordamos que, durante la campaña electoral, durante todos los últimos dos o tres años, estos han sido los dos temas dominantes. El tema de seguridad, naturalmente, quedó un poco opacado por la pandemia, pero no por eso dejó de existir. Y, como felizmente las resultancias se esperaron a ser más favorables, dejó de tener esa prioridad. Pero, sin ninguna duda, la vuelve a tener, porque si hoy, en el referéndum, se echara atrás lo que fue la política del Ministro Larrañaga, las normas que él propuso, y que en el momento en que empiezan a verse algunos resultados, retrocedemos, bueno, eso sin duda, a nuestro juicio, sería muy grave, sería un retroceso muy peligroso al punto de vista de la ciudadanía. San Quiriente, ¿cuál es el objetivo para ustedes de esta campaña? O sea, ¿cómo la quieren implementar? Porque se ha hablado de que la intención es que sea una campaña sin confrontaciones, apuntada a un electorado más de centro en lo que tiene que ver con la defensa de la ley de urgente consideración. Y, además, en lo que desde la coalición de gobierno se ha manifestado, puede ser directamente, por parte de la oposición, en un intento por interpelar lo que ha sido la gestión en general del gobierno, y no solamente en lo que tiene que ver con la LUC. Eso puede ocurrir siempre, ese riesgo de que los referéndum terminen siendo a favor o en contra del gobierno, es un riesgo que existe. Lo que se trata es de que la ciudadanía esté informada, de que la ciudadanía sepa de qué se trata. Y ese es, a mi juicio, el punto fundamental. La campaña tiene que estar orientada a informar. Cuando yo digo, por ejemplo, seguridad ciudadana, estoy diciendo que hay un conjunto de artículos muy importantes que se establecieron, que son los que le han dado a la policía el ánimo y la protección y la garantía jurídica, y la garantía jurídica necesaria para actuar. Con resultados que empiezan a verse. Entonces, más allá de discutir un número más, un número menos, sobre el delito, está claro que aquella corriente de crecimiento del delito se ha detenido y que la acción del narcotráfico también se ha enfrentado con decisión. Y esto forma parte de un conjunto, de un conjunto de normas y acciones, que fue lo que llevó adelante el Ministro Larrañaga que contó y cuenta hoy en la distancia, digamos, un gran apoyo de la ciudadanía y que naturalmente es un gran compromiso del Gobierno. Y ahí están esas normas fundamentales. Por ejemplo, la presunción de la legitimidad de acción del policía. Como cualquier funcionario público. Se supone que cuando actúa, actúa para cumplir la ley, no para violarla. Salvo pruebas en contrario, naturalmente. No es lógico que entraran al juzgado después de un tiroteo el policía. Y el delincuente de la misma calidad es sospechoso. Bueno, hay que presumir que la autoridad actuó bien. Del mismo modo que tiene que sancionarse la resistencia física a la orden de arresto. Eso se ha hecho. Del mismo modo que hay que castigar el daño a los bienes públicos del Estado. A pegar un patrullero, por decir algo. Está claro que también es importante el nuevo concepto, o mejor dicho, la aclaración del concepto histórico de lo que es la legítima defensa. Que tanto se cuestiona y que es muy importante. Porque es la defensa de los derechos propios, de los derechos de la familia y también de los bienes propios. Que esto lo vemos todos los días. Es el pequeño almacén de barrio que es asaltado y que si ese pequeño comerciante se defiende para defender su trabajo y su vida, bueno, tiene legítima defensa. Entonces, me parece que este conjunto de normas es más amplio lo que yo lo estoy diciendo, más una política clara y sostenida en esta materia, le ha dado a la policía un respaldo que lo percibimos. Hay más prevención, hay más presencia, hay más seguridad. En fin, me parece que esto es muy importante. Nosotros queremos seguir avanzando con la rañaga y no retroceder aquellos tiempos de bonomia en los cuales tanto discutíamos en la televisión y en los medios. Sanguinetti, ¿usted está dispuesto a debatir con integrantes del Frente Amplio, del PINCT, sobre la LUC? Mi vida ha sido debate, de modo que nunca he rehuido debates. El debate es necesario, es la vida de la democrática. Cara a cara me refería, ¿no? Un debate in situ. Bueno, ya lo veremos según las circunstancias y cada caso. Todos sabemos que los debates tienen sus características. Creo que mi vida ha sido de debates y seguirá siendo. Y acá hago un pequeño párrafo, porque estos días se está hablando mucho de grieta. De la Argentina importamos muchas cosas, pero a veces importamos las malas y no las buenas. No importamos tanto esa capacidad de brío que tiene la sociedad argentina, pero en cambio importamos muchas de sus modas. Y ahora está de moda lo de las grietas. Acá no hay ninguna grieta. Aquí hay una democracia que funciona, hay tres poderes del Estado que funcionan, hay un clima de respeto personal entre todos los dirigentes políticos y no hay descalificación. Ahora, ¿qué hay diferencia de criterio? Por supuesto, por supuesto, como lo decíamos en la campaña electoral. De un lado están los que creen que Venezuela es una democracia y del otro lado estamos los que creemos que es una dictadura, por definirlo en esa síntesis que hacíamos durante la campaña electoral. Pero esto no significa que el país esté agrietado, que la democracia esté en riesgo. Grieta es cuando el resqueabriamiento llega a un punto en el cual la institucionalidad está en riesgo. Grieta tuvimos en el siglo pasado, en el otro siglo, en el siglo XIX hasta 1904, en que Coronavos y Blanco nos enfrentamos en los campos de batalla. Eso era grieta. Y de esa grieta se fue saliendo siempre con acuerdos, porque de esa confrontación siempre se salió con acuerdos. Me parece importante este concepto. Debatir, debatir con ardor, debatir con convicción, es parte de la democracia. La grieta empieza cuando se descalifica, cuando se pierde el respeto personal. Y eso en el Uruguay no lo hemos perdido felizmente y no lo vamos a perder porque todos haremos esa contribución. Ustedes recuerdan que incluso cuando nos retiramos del Senado con Mujica, lo hicimos justamente con ese sentido. Siguiendo su razonamiento, esta tensión creciente que hay con la oposición, que evidentemente está bien, no es la grieta argentina, pero tampoco se puede negar. Siguiendo su razonamiento, ¿se supera con acuerdos, como pasó en otras épocas del Uruguay? ¿Es decir, hay que buscar la manera de llegar por lo menos a un mínimo común denominador con la oposición? Miren, no se puede imaginar la democracia sobre la base de una utopía. La democracia es una dialéctica. Siempre va a haber un sector hacia un lado, un sector hacia el otro y concepciones distintas. Yo no creo que hoy haya una tensión extraordinaria, vuelvo a decir, que ponga en riesgo la institucionalidad, que se corte el diálogo. No, el diálogo está en el Parlamento, los ministros van a las comisiones parlamentarias, discuten, sí, tenemos diferencias, sí, ¿cómo no las vamos a tener? Si alguien es comunista en el Uruguay, por ejemplo, naturalmente responde a la concepción diametralmente opuesta a la que tenemos la mayoría del país, y en nuestro caso, lo que creemos en la democracia liberal propia de nuestra Constitución. Son diferencias muy importantes, pero no se trata de que haya tensiones que nos lleven a un clima de enfrentamiento. No, diferencias va a haber. No podemos imaginar la utopía de que todos pensemos igual. Ahora, acuerdos siempre los va a ir habiendo. Habrá acuerdos parciales, habrá acuerdos de otro modo. Fíjense que la propia ley de urgente consideración, que hoy se impugna, hay varios artículos que el propio Frente acordó con nosotros y votó, y hoy no los vota. Bueno, hoy se impugnan. Es decir, la dialéctica de la democracia es esa, acuerdos y desacuerdos. Debate con respeto, legalidad, eso es lo fundamental. Y hablando de la LUC, volviendo a la LUC, y de justamente esos artículos que votó el Frente, ¿hay posibilidad de que la coalición de gobierno cambia alguno de los artículos que ahora se cuestionan? Que en base a la experiencia de estos meses se diga, bueno, este artículo no funcionó tan bien y haya una ley que los quite. ¿Usted ve alguno? No está en juego eso. ¿No? No, no está en juego eso. No está en juego eso porque los artículos fundamentales, al revés, han mostrado su eficacia. Tenemos en primer lugar el tema de la seguridad ciudadana al cual me he referido. En segundo lugar está el tema de la educación, que es muy importante también. Que desgraciadamente con los dos años estos prácticamente de pandemia, naturalmente han postergado todo y han cambiado todo porque el debate pasó a ser presencialidad o no presencialidad, etcétera, 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 como sabemos. De modo que no había margen para los cambios sustantivos que se estaban proponiendo y que se están proponiendo. Pero, sin embargo, ya hubo, sí, los cambios fundamentales en la llamada gobernanza, es decir, en la institucionalidad, en la institucionalidad del sistema educativo. Y ahí, por ejemplo, ya están funcionando las direcciones generales. Y eso le ha permitido a la administración de educación actuar con la eficacia, con la solvencia, con lo que ha podido actuar, con un codicen que ha tenido en las direcciones generales de cada rama, primaria, secundaria, UTU, formación docente, una sintonía que le ha permitido enfrentar, como lo ha hecho, a nuestro juicio, con todo el éxito posible o con el menor daño posible para ponerlo en otra dirección, en este tiempo excepcional de la pandemia. Lo otro, retroceder en esto, bueno, sería volver a los consejos de administración con un predominio gremial que, desgraciadamente, fue negativo. Es decir, nosotros, para decirlo sintéticamente, creemos en la administración de la educación autónoma, sí, desde el punto de vista jurídico, pero constituida por aquellos que la ciudadanía ha elegido con sus orientaciones para conducirla, y no con corporaciones gremiales. No queremos a la FENAPES, como dominaba la enseñanza secundaria. Esto es un hecho que ha quedado absolutamente en evidencia en los últimos tiempos. En otros campos... Y eso no quiere decir... No, le quiere decir que en otros... Y eso no quiere decir... Adelante usted, adelante usted. No, 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 quería decir, terminando el concepto, y eso no quiere decir que la voz de los profesores no se escuche, porque en el Codicen hay dos miembros electos por los profesores, y eso sigue existiendo. El propio Robert Silva, hoy presidente, era uno de esos miembros electos por los docentes. Quiere decir que la voz de los profesores sigue escuchando, pero la gremiales, en la administración, no. Como vuelvo a decir, se demostró no hace mucho con esta burocracia sindical abusiva de la enseñanza secundaria, cuyas, digamos, irregularidades se han visto, y que generaban una subordinación del resto de los consejeros, porque naturalmente el delegado gremial tiene una fuerza mucho mayor que el resto por la capacidad de movilización que había detrás. De modo que allí hay una, digamos, una situación fundamental. Creo que estos, para mí, son los dos grandes temas, ¿no? Por eso le preguntaba, porque en otros temas voceros de la coalición de gobierno han admitido que algunas cosas que se han implementado en la LUC todavía no han funcionado bien. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, el nuevo sistema de alquileres, y que los plazos quizás no estaban bien fijados. Entonces, como es uno de los artículos que se cuestionan, le preguntaba, me queda claro que en materia de seguridad y de educación no quiere cambios, por eso le preguntaba si en algunos otros podría haber. Pero bueno, entiendo que para usted no está en juego. No, el sistema de alquileres no se cambió para nada. El sistema de alquileres no se cambió para nada. El sistema de alquileres sigue el mismo de siempre. Se creó un nuevo sistema. Sigue el mismo de siempre. Se creó un nuevo sistema. Se creó una nueva modalidad voluntaria que se puede usar o no. Y se ha admitido que no ha funcionado bien y que los plazos quizás no estaban bien fijados. Eso fue en beneficio de una mayor libertad, si se quiere, para aquellos que no tenían la posibilidad de acceder a una garantía. Y se les daba la chance de un sistema, si usted quiere, menos regulado o menos garantizado, para que pudiera haber alquiler. Era para aquellos casos, o es para aquellos casos, en que no se puede lograr un alquiler, en que un muchacho joven, una pareja joven, no puede alquilar porque no tiene garantía. O sea que es una modalidad que se añadió. El sistema de alquileres sigue intacto. Y fue falso, desgraciadamente, muchas postulaciones que se hablaban como que se cambió al sistema de alquileres. Fue realmente un recurso, a mi juicio, muy equivocado. Y de algún modo un boomerang, porque claramente no se cambió ni una coma del sistema de alquileres. Ahora, usted me dice, ¿habrá en algún momento cambios? Bueno, sí, necesariamente, la vida sigue. No todo está congelado, no todo está cerrado, ¿no? De ninguna manera habrá cosas que sí. Hoy son las mejores soluciones posibles en este aspecto. Y fíjese la educación, por ejemplo. Una cosa tan importante que... muy importante. Durante años de años se ha discutido mucho y era la gran aspiración de los docentes en alcanzar la calidad universitaria de sus grados. Yo mismo, en mi tiempo de parlamentario, presenté un proyecto en esa dirección. Nunca se logró. Bueno, hoy eso se logra a través de dos mecanismos. Del reconocimiento del Consejo Oficial de Educación como enseñanza terciaria. Y a su vez, para que los profesores que han hecho los cursos de alto grado, digamos así, tengan ese título universitario. Y también habilitar la posibilidad de aquellos graduados de otros institutos no oficiales. Esto es muy importante. Esto es un cambio cualitativo importante en el sistema educativo y para el conjunto de los docentes. Es decir, hay muchas cosas adentro de la ley de urgente consideración de distinto tipo, de distintas características, pero todas importantes. La famosa portabilidad numérica, por ejemplo. En el teléfono. Sí, sí. Usted decía recién... Le vuelvo un segundito a los alquileres porque ha sido uno de los temas que ha estado más sobre la mesa. Usted decía recién, finalmente fue un boomerang. Y también hace un tiempo había dicho que hubiera sido un papelón inconmensurable que no se llegara a las firmas después de presentadas. Pero las firmas se superaron ampliamente y se está analizando por parte de la Corte Electoral. Lo decía que el tema del boomerang, en realidad, la gente firmó igual y mucha gente firmó para que se derogara justamente esos artículos. ¿Por qué cree entonces que casi 800.000 personas firmaron para que se derogara estos 135 artículos de la ley de urgente consideración? Bueno, mire, el plebiscito fue convocado por el Frente Amplio, que naturalmente es un partido que tiene una indudable presencia en la vida del país, por el PCNT, con toda su capacidad de movilización. Entonces, que llegaran a un 25% de las firmas, bueno, me parece, digamos, algo previsible y razonable. En algunos momentos parecía que no, pero hoy creo que está la evidencia que sí, nosotros estamos actuando en consecuencia, estamos actuando como que las firmas efectivamente existen. Y a eso hablaba cuando hablé del papelón. Es decir, que hoy si fueran tan falsas las firmas como más del 20%, caería el referéndum y no es así. No estamos pensando eso, todo lo contrario, pensamos que sí. Y por eso ya estamos discutiendo sobre el tema de fondo. Creo que también ha habido una formidable desinformación. Y lo digo que si se quiere para los dos lados. No creo que la ciudadanía haya estado o esté todavía suficientemente informada entre los que firmaron o entre los que no firmaron. Ha faltado, a mi juicio, más consideración, más análisis. Eso viene ahora. Y por eso que no tenemos duda que a la luz de un año ya de vigencia, un año largo de vigencia de la ley, los beneficios se ven. Es decir, el país ha avanzado en muchos terrenos como lo que hemos señalado. Y derogarlo esto hoy sería retroceder. Entonces, eso es lo que estamos postulando. Que la ciudadanía se informe y que decida. Estamos convencidos de que esta ley es buena, la votamos con convicción, seguimos creyendo que está bien. Y vuelvo a decir, aquellas hipótesis apocalípticas que había en cuanto a los derechos ciudadanos, es todo lo contrario. Los derechos ciudadanos han avanzado. Hoy existe una sociedad que se siente más defendida. No ha habido ningún retroceso en materia de derechos, sino todo lo contrario, en muchos aspectos, como los que recién señalábamos. Yo insinuaba recién uno, el de la portabilidad numérica. Es decir, el que seamos dueños de un número en nuestro teléfono celular y que podamos cambiar de empresa. Manteniendo ese mismo número. Bueno, eso es derecho también. Es un derecho para la gente, para poder optar entre una u otra empresa a la que se considera mejor. O sea, todos esos han sido, a nuestro juicio, avances en materia de derechos. Y esto es lo que la ciudadanía va a empezar a percibir. Si me permite, le vuelvo al tema de las tensiones políticas. Usted dice y afirma que no hay grieta. Pero bueno, me parece que está claro lo que mencionamos anteriormente, que sí ha habido un aumento de la tensión o una dificultad en el vínculo entre oficialismo y oposición, entre gobierno y oposición. Y recién, ayer, por ejemplo, veíamos al presidente de la República reunido con el nuevo coordinador del Frente Amplio. Algo que no se dio en la gestión de Javier Miranda al frente de la oposición y que ahora, bueno, por lo menos se ve un cambio en ese sentido con la invitación del presidente a reunirse con Erle. Si usted considera que hubiera sido mejor, hubiera sido necesario que desde el gobierno se tendiera un poco la mano, se llamara un mayor diálogo con la oposición. Y a su vez le pregunto, ¿usted siente que desde la oposición ha habido un intento de aumento de las tensiones con el gobierno? Todo esto tomando en cuenta que venimos de un año y medio de una situación sanitaria de crisis y de pandemia que ha generado también algo que era imprevisible en nuestro país, pero que desde los sectores políticos se ha cuestionado mucho que no se ha llevado quizás con el diálogo, con la altura necesaria para avanzar hacia el bien de la población. Todos, todos hubiéramos deseado y quienes estamos del lado de un gobierno siempre deseamos que exista la mayor unanimidad con relación a la gestión de gobierno. En el tema de la pandemia el gobierno ha actuado bien, ha actuado con eficacia, el balance del país es un balance bueno y no solo hace a la acción del gobierno, sino a la acción de los sistemas de salud del país, históricos sistemas de salud que el país tiene, a la conducta de la población en algunos momentos que fue muy relevante. Desgraciadamente ha habido sí una acción muy opositora, que fue muy fuerte en más de un momento con relación a esta política de salud. Hubiéramos deseado naturalmente una mayor comprensión. Pero eso no quiere decir que hoy rompamos todo diálogo. Sí, el diálogo existió siempre, la voluntad de diálogo existió siempre. Pero usted también fue el íntimo y también pidió más medidas. Había un cuestionamiento que no se ha detenido un instante. Fíjese que estábamos en plena pandemia y se hacían anuncios apocalípticos, de que se desbordaban todos los CTI, la gente moría en los pasillos. Lo hemos oído todo, no solo por algunos representantes políticos de la oposición, sino de algunas de las organizaciones gremiales afines. Todo eso ocurrió, pese a lo cual el gobierno no dejó de tener una actitud de diálogo y no la dejó de tener. Ahora, en el caso específico de la representación del Frente Amplio, creo que fue un caso muy personal. Porque una cosa es el debate y otra cosa es el agravio. Y bueno, con el anterior Presidente del Frente ocurrió eso, que muchas veces fue al agravio personal y eso generó esa relación, digamos, cortada o quebrada con el Presidente, que estoy seguro que no va a existir con el doctor Ehrlich, porque es un hombre al cual lo hemos visto actuar en la vida pública, no está improvisando. Fue Intendente, fue Decano de la Facultad de Ciencias, fue Ministro de Educación, es una figura conocida y se podrá discutir. Naturalmente eso no quiere decir unanimidades, quiere decir que podamos convivir en la diferencia. Esa es la esencia de la democracia. Me quedé pensando, Sanguinetti, en algo que dijo recién de la desinformación de la gente sobre todos estos artículos de la LUC, y perdónenme que vuelva a la LUC, pero eso coincide con mucha gente que dice, bueno, no tuvo que haber, es decir, que hubiera como técnica legislativa una LUC en la cual se metieran tantas cosas en un plazo perentorio, conllevó a que la gente no pudiera conocer todo lo que se estaba legislando. Me parece que usted, lo que usted dice, no abona a esa visión, demasiadas cosas demasiado pronto. Hubo poco debate, hubo poco debate. El hecho de que sean muchos temas no es la cuestión. Eso se debate desde que aparecieron las leyes de urgente consideración en la reforma constitucional del 67, fíjese usted, de aquella época. Fui miembro informante de ella. Y ya entonces se discutió si las leyes de urgente consideración podían tener muchos temas. Y efectivamente se resolvió que sí. Es más, la primera ley, que fue el gobierno del general de gestión, ya tenía muchos temas. Quiere decir que esto ha ocurrido otras veces, como ocurre con otros debates. El presupuesto, por ejemplo. El presupuesto tiene todos los temas del país, desde la salud hasta la policía, desde las relaciones exteriores hasta el tipo de cambio. Es decir, cuando se discute el presupuesto, son todos los temas. La rendición de cuentas también incluye todos los temas. Lo que ha faltado, en este caso, a mi juicio, en el proceso de la recolección de firmas, sí, ha sido falta de información. De la cual no es responsable nadie, somos responsables todos, quizás. Y asumo la que nos corresponde, la que nos toca. Pero siento, sí, me parece, que no hubo información suficiente ni de un lado ni del otro. Y que también, del lado de la campaña pro-referéndum, hubo algunas informaciones muy desleales que me permito decir. Porque el uso, por ejemplo, de la imagen de Valle de Ordoña, como si estuviera en juego, como si estuviera en juego el Estado vallista, me parece que era una imagen abusiva, que llevaba a la confusión a la ciudadanía, como lo reconoció la propia Corte Electoral, de que el uso de esa imagen inducía a confusión a la ciudadanía. Sí, en realidad llamó a no inducir a la confusión, no dijo explícitamente que inducía... Y yo no creo que la gente se confundiera de que el Partido Colorado estaba en la campaña, ¿no? Mire, invocar a Valle ahora es muy común, porque ocurre que con estas figuras tan relevantes se usan en un sentido voto. Cuando se habla de Valle sabemos no sólo lo que quiere decir en cuanto a democracia, sino a democracia social, a Estado vallista y a continuidad de lo que significa el Partido Colorado. Pero que tendía a confundir, tendía. Sin ninguna duda, Valle es la figura más emblemática del Partido Colorado en cuanto a presidencias populares. Tendía a confundir, sí, incuestionablemente tendía a confundir. Si yo hago una campaña hoy a favor de la LUC y pongo el retrato de Sereñi, bueno, estoy tratando de confundir. ¿Tendría éxito o no? Pero estoy usando un recurso poco leal que tiende a la confusión, sin ninguna duda. Y la de Valle, históricamente, es así. En estos días se conoció la sentencia de la justicia militar sobre el caso Roslick por el juez militar Oscar Vilces, una sentencia del 1986, durante su gobierno, por el procedimiento que tienen esos trámites, la sentencia va al Ministerio de Defensa, que en aquel momento lo ejercía el doctor Chiarino. ¿Usted conocía esta sentencia? No, la verdad que no recuerdo, no recuerdo exactamente. El episodio Roslick, sí, fue un episodio tremendo, del año 84, cuando estábamos en el camino de la salida institucional, y ocurre ese episodio que evidentemente fue, no solo una atrocidad personal, sino también, hay que verlo, en aquella época lo vimos así, como un intento para desestabilizar la situación que iba camino hacia la redemocratización, y que eso, en aquel momento, puso todo al rojo vivo. Fue tremendo aquello. Fue realmente una situación muy tensa, muy dolorosa, en todo sentido. Además, el doctor Roslick no era un hombre que estuviera en las secciones violentas, para decirlo sintéticamente. Exacto, y con todo lo emblemático que tuvo ese caso, que fue la última persona muerta en un cuartel en la dictadura, el ministro no le avisó, el ministro, bueno, el ministro no está más entre nosotros para consultarlo, pero cuesta creer que eso no trascendió en aquel momento. Bueno, pero en aquel momento, fíjense que los propios mandos del ejército, ya que estaba Medina en aquel momento, se tomaron enseguida medidas y sanciones, se retiraron a los directores, se sancionó a los jefes, perdón, de la unidad, se sancionaron, fueron procesados militarmente y fueron presos. Es decir, los responsables de la unidad, en aquel momento, quedaron el jefe y el segundo jefe, que fue en los cuales se encontró la mayor responsabilidad. O sea que eso ocurrió, no es que no se hizo nada, ocurrió y fueron presos. Unas penas muy benignas, ¿no? Seis meses para el comandante de la unidad, dos años para... Bueno, sí. Y fueron escarcelados rápidamente. Y según la sentencia, el autor material quedó libre, digamos, impuno. Sí, sí, los autores materiales fueron todos o ninguno, digamos, es el conjunto de lo que ocurrió. Pero el hecho es que no pasó desapercibido en aquel momento, y entendamos, no, las primeras acciones se toman cuando aún no había asumido el gobierno democrático. Sí, claro. Esa es la realidad. Pero usted no conoció la sentencia. Ya en el 84 se toman esas medidas. En el final, en el momento de la salida. Además, ustedes recordarán también que la campaña mayor, y usted lo recordará porque creo que andaba por allí en esos medios periodísticos, fueron un medio periodístico con periodistas correligionarios nuestros, como eran en aquel momento Manolo Flores, Alejandro Oblú, Juan Miguel Petit, que fueron los que hicieron la difusión periodística de todo este episodio. Tan trágico, tan dramático, y que tanto... Y que se inscribía en una línea que venía en aquel momento de la dictadura o del gobierno del general Álvarez, pretendiendo desencarrilar lo que tan trabajosamente veníamos llevando a cabo desde el año 80, en que habíamos logrado aquel plebiscito que abrió el camino hacia la democracia, luego ratificado con el 82 en aquella elección interna que fue repolitizando al país, y finalmente en el Club Naval que fue el que le fijó día, fecha y hora al fin de la dictadura. ¿Usted dice que a Roslí lo mataron para impedir, para retrasar o impedir o boicotear la salida democrática? Mire, era un clima, yo no sé si uno puede decir específicamente fue para eso. Lo que sí digo es que se inscribía en un conjunto de agresiones que venían de las alturas, porque se llevaba preso un edil allá, se cerraba un semanario en el otro lado. Eran constantes este tipo de provocaciones y de agresiones. Es un hecho. Hasta el último momento hubo ese tipo de agresiones. El cambalache, como dijo el general Álvarez cuando estuvimos reunidos en el acto del obelisco, que dijo que éramos el cambalache discepoliano. Es decir, eso se inscribía en una línea claramente de obstaculizar. Adentro del ejército también, porque en ese episodio hubo también intervención desde Montevideo, digamos, no solo de la unidad que allí ocurría. En fin, uno no puede decir específicamente fue, pero en aquel momento el conjunto de acciones iban en esa dirección, en la dirección de entorpecer y en aquel momento también de cuestionar, digamos así, o poner en tela de juicio la conducción del general Medina, que también era blanco en aquel momento de esos ataques. Bien, Sanguinetti, le agradecemos mucho por estos minutos con nosotros esta mañana. Que tengan buen día. No, no, les agradezco a ustedes y seguiremos hablando. Seguro que sí. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Chao. Gracias, Sanguinetti. Hasta luego. Bueno, seguimos adelante en nuestro programa.